así es a cuál es su nombre dana dana agarre la cámara por acá en el medio por favor sí que salgan tus compañeros así está bien ahí está bien vas a vas a agarrarla así y le vas a decir gopro fuerte ok gopro captura un poquito más fuerte gopro captura no te hace caso como si fuera el novio así como si lo tuviera regañando tengo novio pues así como si así así como me hablaste así dile gopro captura gopro captura gopro captura todos saludando es una fotografía de 360 grados todos salimos la señora de azul que está allá también sale señor de lentes otra vez otra vez no va a tomar como cuatro ahí va otra dile dana dana dijiste ahora sí gopro captura gopro captura y saludando no quiere saludar en la foto que saludan acá rockeando rockeando otra vez gopro captura ahí va saludando venga a todos todos eso ahora sí te vas a poner dana de enfrente así de esta manera así sí pero voltea tú la cámara no 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 la cámara tú no la cámara eso así ahora sí como si fuera el iphone pícale ahí para la cámara que se voltee la cámara andale ahora sí con tu mano bien estiradita así porque si la pones así te vas a salir la cara aquí a ver ahí está ahora sí dile otra vez nuevamente gopro captura gopro captura gopro captura gopro captura apagate apagate fuerte el aplauso ok se ha llegado el momento de gopro captura